Te busqué y te encontré y te bordé un amor a la medida que entallara justo en mí Por eso voy a dejarte andar por mi corazón Por eso voy a entregarte todo lo que soy Porque tienes los detalles que se ajustan a mi vida y mi figura es la modelo del diseño de tu amor Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos En el pueblo le dirán abandonada y de mí dirán que no tengo corazón Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató No sé si fueron tus ojos o los ojitos que me hiciste No sé si fue tu piel o tu cuerpo o tu aroma o la forma hermosa en que ves tú las cosas Me haces tratar de ser mejor persona y por ti no seré Creo que me estoy enamorando Me voy a vivir mi vida, es que me voy Con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas A levantarme de nuevo y con fuerza Porque hoy voy a vencer el pasado Hoy voy a sanarlo No pienso seguir esperando Voy a empezar este viaje Con cientos de planes Y quisiera gritarlo Vayamos a un lugar lejos del mundo Dejemos que este amor no siga el rumbo Porque contigo yo voy a donde vaya Contigo no me hace falta nada Me gusta estar enamorada Y por las noches en ti ya me abrazadita de ti Porque contigo disfruto cada día Es que me encanta tener tu compañía Yo quiero besos de tu boca Y aunque digan que estoy loca Yo me quedo junto a ti Perdón Debes estar equivocada Nada de esto ha pasado Yo nunca estuve a tu lado Ya no me acuerdo más de ti De lo que dices que sentí Yo no soy ese que viniste a perseguir Ya no me acuerdo más de ti Ya no me acuerdo más de ti De que no sé qué haceres aquí Si me preguntan yo jamás te conocí Nadie sabe que este fuego Que hay entre tú y yo consume su veneno No me importa Tú, 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 tú La niña que al ver mi noticia Te quiero pa' llevar Y es una locura Y es una locura Mirar tu hermosura Y es una tortura Estar a tu lado y sin tu ternura No es mi destino No estar contigo Me matan las ganas Que tus mañanas despierten conmigo Sabes cómo está estallando mi corazón Ay, por tu amor Y que te quedas conmigo Porque mi corazón está ardiendo por verte En tus manos dejé la mitad de mi suerte Porque tú te metiste en mi mente Y que te quedas conmigo Porque sientes lo mismo Y no puede ocultarse